El libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí ustedes los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniéndose de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos El Señor le habló a Haas diciendo Pide al Señor tu Dios Una señal de abajo En lo profundo O de arriba en lo alto Contestó a Haas No la pedí No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues casa de David No satisfechos con cansar a los hombres Quieren cansar también a mi Dios Pues bien El Señor mismo les dará Por eso una señal He aquí Que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca a la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigues los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar A los que estábamos Bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes Hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Evangelio según San Lucas Por aquellos días Se puso María en camino Y marchó a prisa a la montaña A una ciudad de Judá Y entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó El saludo de María El niño saltó en su seno E Isabel quedó llena Del Espíritu Santo Y exclamó con fuerte voz Y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre De donde a mí este bien Que venga la madre de mi Señor A visitarme Pues tan pronto como tu saludo Llegó a mis oídos El niño saltó de gozo En mi seno Bienaventurada la que ha creído Que se cumplirán las cosas Que se le han dicho De parte del Señor Y dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios Mi Salvador Porque ha puesto los ojos En la humildad de su esclava De parte del Señor Y mi espíritu se alegra en Dios Gracias.